Buenas, el saludo a Martin Koch En esta ocasión veremos un ejemplo de como se pasan ver el manejo de Google Imaps a través de su API veremos también el manejo de lo que es los web services, el manejo de lo que es J2ME, el manejo de J2ME, veremos lo que es el sistema PASAPEIDOS, en que consiste el sistema PASAPEIDOS como su mismo nombre dice, pasaremos pedidos de un celular hacia una base de datos, hemos utilizado como herramientas principales a lo que es los web services, sabemos que un web service se comunica a través de un cliente web service y un servidor web service, a través de lo que es el protocolo SOAP el protocolo SOAP, sabemos que es el protocolo el protocolo de acceso simple a objetos que se utiliza, que se comunica a través de lo que es el web service de Crystal Language el web service de Crystal Language a través de una serialización xml también hemos hecho uso de lo que es el html ya bastante conocido el html el dynamic html lo que es el xml lo que es xpad lo que es jQuery, que es bastante conocido también hemos utilizado jQuery combinado con javascript ahora sabemos que jQuery es un framework de javascript que ya lo explique en otro tutorial lo hemos utilizado como lenguaje de programación cshar y java lo hemos utilizado como lenguaje de programación cshar y java bueno, si estamos combinando diferentes lenguajes de programación sabemos que cshar pertenece a lo que es .NET y java que también es un lenguaje de programación bueno, ambos son similares vienen de la misma familia pero son de diferentes id bastante particular el lenguaje de programación cshar y java tiene bastante que ver su sintaxia es bastante parecida hemos utilizado el lenguaje de programación ajax sabemos que ajax es asincrónimo javascript xml hemos utilizado lo que es xml htttp request hemos utilizado como ya lo habría hablado como protocolo SOAP para la comunicación de datos hemos utilizado como ida nidmins al j2microedition hemos utilizado j2microedition para la creación de las aplicaciones móviles que se ha realizado que ya veremos en el ejemplo hemos utilizado también lo que es asp.net framework 3.5 hemos utilizado lo que es la API de google maps y hemos utilizado WAP para la comunicación de lo que es el protocolo de acceso protocolo de aplicaciones inalámbricas wireless application protocol para lo que es la comunicación entre el celular que se comunicará con una base de datos ¿verdad? ahora pasemos al ejemplo vamos a ver eh veremos acá el siguiente ejemplo vamos acá ¿verdad? bueno ese es un block vamos acá vamos acá vamos a inicializar todo estamos acá en el motor estamos utilizando como motor de base de datos SQL Server inicializamos volvemos un query ya le explicamos esa es la aplicación Google Maps que se ha realizado como ya lo explicamos tenemos de csharp.asp.net eh consta de que de la carga de clientes ¿no? primeramente lo que hemos hecho hemos cargado a los clientes que han sido exportados ¿no? de un Excel o de otra de un DBF o de cualquier de cualquier otro de cualquier otro origen lo hemos importado hacia nuestra base de datos eh cargando eh a través de ellos las X y Y las coordenadas eh 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 lo hemos enviado a sus respectivos puntos ¿no? con sus respectivos datos como podemos ver acá ¿verdad? y ahora lo que vamos a hacer es que cada cliente que se ha registrado en un punto específico vamos a retroceder un poco más para poder verlo no tanto ya ya nosotros le enviamos las coordenadas como ya habíamos visto ¿verdad? le vamos a hacerle una otra le podemos enviar las coordenadas a cada punto específico eh de nuestra base de datos de nuestra base de datos hacia otros clientes vamos a consultar ¿verdad? ¿verdad? hmm acá vemos ¿verdad? entonces cada cliente eh por decirlo comienza eh eh vendedor X yo como yo como vendedor por ejemplo Martín Cox como yo como vendedor eh voy y me realizo eh llego a este punto digámosle a este punto que era nuestro primer cliente eh el código 4841 ¿verdad? y nosotros sabemos que nosotros como desarrolladores de aplicaciones web y como desarrolladores de aplicaciones móviles eh sabemos que eh primeramente para una comunicación eh en diferentes tecnologías eh nosotros podemos utilizar lo que es eh por ejemplo podemos utilizar lo que es la arquitectura el SOA ¿no? es una arquitectura orientada a servicios ¿verdad? podemos hacer eso o eh que sabemos que el SOA también eh viene eh del manejo que nos permite interactuar diferentes ideas diferentes aplicaciones nos puede interactuar en java con un .net ¿verdad? eh entonces aquí nosotros podemos interactuar eh aquí va lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar eh un .net con java ¿verdad? entonces vamos a ver esta aplicación esta hecha en java en disculpen ASP.net eh por ejemplo este cliente eh 4841 ¿verdad? lo vamos a registrar acá acá ahora llegamos al vendedor ¿verdad? acá por ejemplo yo como vendedor voy y registro a este cliente nosotros sabemos muy bien que como que como eh que para insertar un cliente obviamente no lo vamos a buscar por el código ¿verdad? vamos a tener una pantalla de búsqueda donde haremos un like hacia el cliente en la base de datos ¿no? y nos traería al cliente lo seleccionamos ¿no? y ya sabemos ¿verdad? nosotros como desarrolladores ya sabemos esos pasos por cuestiones de ejemplos nada más podemos hacerlo de esta manera nada más eh 4841 ¿no? digitamos acá el código ¿verdad? eh buscamos un producto sabemos que también de igual manera lo podemos hacer ingresamos una cantidad por ejemplo eh 12 ¿verdad? le damos en ok ¿verdad? nos cargó acá eh el cliente podemos ver que está que inmediatamente se ha hecho la actualización se ha hecho la actualización eh asíncrona hacia nuestra base de datos ¿verdad? se ha hecho una actualización acá eh a ese punto del vendedor ¿verdad? a ese punto del cliente nosotros podemos ver en la aplicación donde nos manda el cliente nos ha cargado ¿verdad? nosotros podemos ver ahí eh eh entonces continuamos eh nosotros podemos ver el manejo ¿verdad? acá como o sea como estamos cargando los datos bueno entonces eh hemos realizado la la carga de los datos y acá nos muestra eh por ejemplo el código del cliente eh 4841 ¿verdad? el nombre del cliente acá podemos ver su dirección la fecha de pedido en que se ha realizado en que se ha realizado nosotros podemos ver la fecha la hora y hasta los segundos y la cantidad del pedido ¿no? adicionalmente muy fácilmente ¿verdad? nosotros podemos adicionar de equis datos ¿no? como por ejemplo ¿no? eh que producto se vendió a que hora se vendió cuantos productos fueron aceptados cuantos productos no ¿verdad? se podemos manejar eh una gama de productos ahora digámosle que el vendedor llegó a ese punto ¿ya? al siguiente cliente 4617 ¿no? entonces nosotros vamos acá entonces por ejemplo nosotros vamos acá le damos otro código ¿no? 23 ¿verdad? le damos 23 ¿verdad? le damos 23 y nosotros vamos a poder ver acá en tiempo real digámosle acá ¿no? le damos ok y nosotros podemos ver que en estos precisos momentos se ha agregado ¿verdad? eh automáticamente automáticamente el sistema lo que ha hecho es que ha pasado al siguiente punto y lo ha identificado ¿no? y le ha y podemos ver que le ha realizado la venta cuánto le ha vendido cuánto a qué hora ha sido el nombre del cliente como hemos dicho aquí podemos agregar el producto y demás datos ¿verdad? entonces nosotros podemos hacer eso ¿no? de igual manera nosotros podemos ir acá como una vez realizado acá podemos ver también igual ¿no? la cantidad la fecha eh el producto ¿verdad? ahora nosotros podemos pasar acá por ejemplo acá 48, 48 ¿verdad? vamos a ir en una cantidad y podemos ver cómo inmediatamente nos actualizó ¿verdad? bastante sencillo bastante fácil ¿verdad? como podemos ver ahora digámosle que se desplaza hasta acá llega hasta ese siguiente vendedor a ese siguiente cliente envió otro producto tope de productos en verdad es que simplemente es un simple joint envió 7 7 productos como sabemos puede ser cualquier tipo de producto le vamos a acá para poderlo ver acá vamos a acercarnos un poco más acá vamos a configurar y le damos ok vamos a ver inmediatamente como se disparó e hizo, que llegue inmediatamente acá bastante sencillo ahora de aquí, digamos que llega vamos a ver aquí, siguiente y así se va formando, vamos formando un círculo donde podemos seguirle paso a paso cuánto vende, a qué hora vendió, cuánto le vendió muy aparte de esto, también estamos implementando una grilla una tabla, una tabla html, un review donde podremos ver a mal detalle sus ventas promedio 46,45 y vemos que vendió acá 15 ahora, ajá, inmediatamente, muy rápidamente se ha realizado, verdad ahora simplemente, aquí tenemos la pantalla la trocemos un poco ahora de acá podemos ver ya más a detalle, verdad simplemente si le queremos hacer un seguimiento damos clic acá en verdad, acá 6,22 y acá fue, digamos de 6,24 6,25 6,27 6,27 6,27,24 podemos diferenciar hasta los segundos verdad, como hemos visto en nuestro manejo este pequeño ejemplo este pequeño ejemplo les saludo Martín Cox les envío mi blog para que puedan ver el código que publico en mi correo verdad en el sistema espero les haya gustado espero les haya sido de su gusto nos vemos le damos un aplauso gracias